Con un poco más de canas en su cabeza, el ex técnico de la selección y hoy manager vive estos momentos con nostalgia, porque según él, el buen fútbol que buscaba con sus equipos lo tiene hoy Colombia. No sé, algo me hace adherirme a la ilusión de todo, que es reencontrarnos en nuestro fútbol y en el gran escenario. Aunque no tienen la experiencia de un Valderrama, una Esprilla o un Rincón, este grupo de jóvenes que tienen un promedio de edad de 25 años, está preparado según Maturana para asumir cualquier reto. En estas etapas vienen momentos de crisis, que ellos seguramente lo van a saber superar, porque hace un poco de años se fueron de Colombia, están fuera de su casa. Y finalmente Maturana está convencido que esta nómina puede llegar muy lejos. Pienso que van por buen camino y sueño con que este equipo pueda darnos la mejor alegría.